Vamos a hablar de fútbol nuevamente, vamos a hablar de Tigre que venía en plena levantada pero se empezó a encontrar con algunos resultados no esperados, Juan. Es verdad, bueno, ayer un empate que de alguna manera le aporta un punto, está lejos de la pelea, pero había perdido 4 a 3 con Godoy Cruz de Mendoza y regular el andar, es verdad que tenía, consiguió una cadena de resultados positivos, hablamos del equipo de Gustavo Alfaro, justamente su ex club fue el técnico que llevó a la consagración, a que Arsenal de Sarandí ganase el campeonato local. Fijate lo que es la cadena de saludos de todos los jugadores de Arsenal de Sarandí reconociendo el paso exitoso de Gustavo Alfaro por el club, quería sumar la Copa Sudamericana, quería sumar también la Copa Argentina, se acuerdan con aquellas goleadas a Lorenzo de Almagro en Catamarca. Bueno, exitoso por donde se lo mire el ciclo de Gustavo Alfaro que hoy le toca estar por estas cuestiones del destino y el fútbol en el banco de enfrente. Determinó siendo 1 a 1, en el segundo tiempo Carrera y Blengio va a empatar el partido para que ambos equipos empataran en 1, esto fue en victoria ayer por la noche. 17 puntos suma el equipo de Gustavo Alfaro, hablamos de Tigre, con 15 se queda Arsenal de Sarandí, con varias cosas para replantearse Martín Palermo de aquí en adelante para lo que va a ser la continuidad seguramente del trabajo, pero con resultados que la verdad para Palermo no fueron los esperados, hablamos del equipo de Sarandí. Gracias Juan.